Noticieros, Rancherita del Aire. Los camiones cruzan de un lado a otro de la frontera en dos o hasta tres ocasiones por día, y este lunes no hubo problema para hacerlo. A unas indicaron que todo dependerá de las filas de vehículos particulares, pues si estas llegan más allá de la Plaza de las Culturas es cuando se mezclan con los camiones y esto es lo que provoca grandes retrasos en la ruta fiscal.